A 40 minutos de Quito se encuentra un centro recreativo que además de ofrecer una alternativa de diversión y entretenimiento, genera a los visitantes un deseo de conservación y cuidado del medio ambiente. Con una extensión total de 132 hectáreas, el Quito Zoo es un espacio de acercamiento a la naturaleza. Enclavado en el bello valle de Guayabamba, Parroquia Metropolitana Rural perteneciente al cantón Quito en la provincia de Pichincha propone al turista nacional e internacional la oportunidad de conocer y observar animales de todas las regiones del país. El zoológico se abrió hace 14 años y hospeda a unos 200 animales de aproximadamente unas 50 especies, 40 de ellas silvestres y 10 domésticas. Aunque el territorio ecuatoriano es pequeño, es el primer país del mundo en diversidad, somos poseedores de una fauna y flora única, la diversidad biológica de nuestro país tiene más de 360 especies de mamíferos, 1.580 de aves, 370 de reptiles, 410 de anfibios y cerca de 1.370 especies de peces, a los que se suma alrededor de 20.000 especies de plantas. El sendero está perfectamente marcado con unas huellitas de colores que te van indicando el camino. Los varizos son los primeros animalitos en darte la bienvenida. Estos monitos tienen un gran cerebro y su larga y delgada cola sirve para equilibrarse en las delgadas ramas de la selva de donde son originarios. Por su apariencia se les llama monoscara de payaso o monoscara de calavera. Se alimentan de insectos como orugas y grillos grandes y también de frutos maduros como higos y guavas. Luego de ver a estos traviesos nos encontramos con el mamífero más grande de nuestra amazonía, el tapir. Llamado también sagino, pesa 270 kilogramos y alcanza 2 metros de longitud. Es un veloz corredor y excelente nadador. Viven en grupos de 3 a 20 y lo que más te llamará la atención es el fuerte olor que emana de su jaula, ya que acostumbra a marcar sus caminos raspando el suelo con sus pezuñas para luego orinar o defecar donde raspó. Altivo sobre las ramas colocadas dentro de su jaula reposa el halcón alicastaño. Su figura es fuerte, elegante. Es rapaz veloz, siendo un lujo tenerlo todavía en la naturaleza. Se caracteriza por ser un ave muy social. A diferencia de otras es el único rapaz que caza en grupo. Generalmente la hembra es más grande que el macho y llegan a pesar hasta 1.2 kilogramos. Se alcanzan una longitud de 48 a 53 centímetros. A este habitante del zoo de Quito, los nativos lo llaman Naswa. Naswa es mejor conocido como cuchuchos del oriente y de la costa. Se caracterizan por tener un hocico largo, orejas pequeñas y las patas cortas. Su dieta es omnívora, es decir que se alimentan de frutas, invertebrados y otros mamíferos pequeños. Su pelaje los confunde con el suelo de bosque y les da una especie de camuflaje. El camino de huellas te conduce a un espacio destinado para unas pequeñas cantoras que suelen aprovechar la lluvia para croar en los jardines donde suelen habitar. Las ranas marsupiales andinas. Es una especie que solo la encontramos en Ecuador, en las provincias de Bolívar, Chimborazo e Imbabura. En la exhibición puedes ver todas las etapas reproductivas de este animal. Debes saber que durante el cortejo el macho croa por la noche para atraer a la hembra. Una hembra puede incubar un promedio de 130 huevos en su espalda. El desarrollo de estos en la bolsa dura entre 60 y 120 días. Luego la hembra deposita los huillis en el agua, en donde se demorarán en el proceso de metamorfosis de 2 a 3 meses. Las ranas salen del agua y pueden reproducirse a los 7 meses. Y desplazándose lentamente se acerca la tortuga mordedora. Es el único reptil de su especie que es terrestre. Solo se acerca al agua para beber y refrescarse. Tiene una cabeza grande con poderosas mandíbulas, cola larga con placas y un caparazón muy reducido por abajo para poder mover las patas con libertad. Un cuerpo tan robusto no cabe en un caparazón pequeño. Así que cuando anda en tierra firme y se encuentra con alguien, no le queda más remedio que cuadrarse bien sobre sus patas y defenderse a mordiscos. Nuestro siguiente habitante del sol no se defiende mordiendo sino con su fuerte cornamenta de hueso, es la que utiliza a la hora de una pelea. Es el venado de cola blanca. Su hábitat natural es el bosque seco en el Cayambe, Coca, el parque nacional Cotopaxi. Los venados alguna vez fueron abundantes en la sierra ecuatoriana. Según crónicas de la colonia, la laguna de Ñaquito, actual parque de la Carolina, era una reserva de caza con tal abundancia que parecía que nunca se iban a terminar. El tigrillo o gato tigre posee un cuerpo esbelto diseñado para ser elástico y ágil. Su piel decorada es un elegante camuflaje. Sus ojos grandes y penetrantes son sofisticados equipos de visión nocturna. Es por naturaleza carnívoro. Se alimenta de pequeños mamíferos, por lo general roedores y raposas, privates pequeños y osos perezosos. Aves y reptiles. También ingiere ranas, arborícolas, insectos y eventualmente frutos. El próximo residente del zoo no tiene nada de feroz. Es pariente del perro y se lo conoce como lobo de páramo. Se puede decir que es más bien amigable. Es común que los montañistas se topen con él en sus caminatas. Y en lugares donde no es perseguido se acostumbra a vivir cerca de la gente, lo que sí es un tenaz cazador de animales pequeños como conejos, ratas, lagartijas y pájaros, incluyendo sus huevos. Además, cuando encuentra carne muerta, no la desprecia. La clave de su éxito es no ser exigente. Adapta este amplio menú según las condiciones del lugar. Otro felino que reside en el zoo es el jaguar. El felino más venerado desde tiempos antiguos por los nativos de América Central y Sudamérica. Prefiere vivir en lugares sombríos próximos a ríos. Entre las culturas de la selva, el jaguar era respetado y venerado. Se lo invocaba en rituales especiales para que instruya a los humanos en la cacería. Se dice también que hasta ahora muchos hombres sabios logran conocerlo tan bien que pueden convertirse en jaguares después de morir e incluso mientras viven. Los encontramos juntos pero no revueltos. A los machín café, machín negro, machín blanco y chorongo. Sus brazos largos les permiten desplazarse ágilmente entre las ramas de los árboles. De las ramas nos trasladamos a las alturas andinas de donde es originaria el ave voladora más grande del mundo. Hablamos del cóndor, dueño y señor de los cielos andinos. Es considerado el espíritu de los andes y al extender sus alas alcanza 3 metros de ancho. Es una especie en peligro de extinción debido a la fama de ladrón de ganado y corroñero que algunas personas erróneamente le han dado. La segunda a bordo del cielo es el águila monera, una de las águilas rapaces más fuertes del continente americano, llamada así por su capacidad de capturar monos de gran tamaño a los que vigila desde las copas de los árboles. Enrollada en una fuerte rama se encuentra descansando la boa constrictora. Admirada y respetada no solo por su belleza sino por su respetable tamaño, la ha convertido en un ser casi mitológico. Puede medir en su primer año de 40 centímetros a un metro. En su segundo año de existencia alcanza 2 metros y 20 kilos de peso y en su madurez logrará los 6 metros y aunque no tiene veneno, ésta no la hace menos letal que sus camaradas ya que la constrictora enrolla a su presa y la mata con su fuerza después se la traga entera para digerirla muy despacio. Mono chichico vive en la provincia del Napo, se caracteriza por ser pequeño, su cuerpo llega a medir de 16 centímetros a 32 centímetros, la hembra es más grande que el macho y en cautiverio viven 18 años aproximadamente. Comparte la jaula con el mono cotoncilio roja, posee una especie de ceja grande, vive en familias grandes de 5 a 20 individuos, se alimentan primordialmente de hojas jóvenes y frutos tiernos. Como otros primates es bastante inactivo y de movimientos lentos. El oso de anteojos, el canguro, las leonas, el puerco espino, el perezoso, los buhos son otros de los animales que encontrarás en el zoo de Quito y son apenas una pequeña muestra de la diversidad de fauna de un país único y maravilloso como el nuestro. Para Henry Alvarado y educativo del zoo de Guayabamba, la labor que cumplen los zoológicos es mantener a las especies y cuando el público conoce a los animales de cerca los aprenden a valorar y esto permite la conservación de las especies. Por ello invita al público y en especial a escuelas y colegios a que los visiten de martes a domingo de 8 y 30 a 17 horas y los fines de semana una hora más tarde. En el zoo de Quito también tendremos el aviario, una zona destinada para los papagayos, guacamayos, loros, pavas de monte y patos. En dos horas de recorrido tienes una oportunidad única y fascinante para aprender sobre la biodiversidad, la singularidad de cada especie, las adaptaciones maravillosas que cada una tiene, el importante papel que cada cual desempeña dentro de la red de la vida.